Vamos al grano. El negocio cambió. Ahora la imagen es todo. Hay que cuidarla. Por eso compré el LCD. ¿De 42? Es una metáfora, Tony. Sigue justo. Escuchen esto. Promo HD total. Cablevisión digital HD y Movie City Pack HD por solo 30 pesos adicionales por mes. ¿Lo podés creer? Sí. Más de 120 canales con la mejor programación. La mayor cantidad de señales en alta definición y más de 50 canales de música y radios. Y además tenés la más completa guía interactiva en pantalla con toda la info de la programación, de lo que estoy viendo y de lo que voy a ver. Impresionante, ¿no? Vos no serás un vendedor encubierto, ¿no? No. Soy Jorge. Pediatra. Solo que me gustó la promo y se las estaba contando. Pedí la promo HD total. Cablevisión digital HD más Movie City Pack HD por solo 30 pesos adicionales por mes. Suscribite al 0800-122-7789. Cablevisión. Adhiriéndote al débito automático con Visa, tenés un 50% de descuento en la instalación.